hola team bienvenidos a todos hoy venimos con una nueva review hoy os vamos a explicar lo que sería el nuevo modelo de hoca la speed watt 6 como sabéis es uno de nuestros modelos más icónicos y es una de las zapatillas más vendidas en el mundo del trail running venimos a explicaros lo que serían las diferencias que hemos encontrado entre una speed watt 5 y una speed watt 6 hoca ha conseguido bajar un poquito los pesos de una speed watt unos 20 gramos más o menos vamos a pasar de unos 290 gramos según qué tipo de talla utilicemos a unos 270 275 gramos esto qué es lo que va a suceder bueno pues que la zapatilla va a seguir siendo una zapatilla máxima amortiguación para largas distancias y para cualquier tipo de corredor de trail running lo único bueno pues unos 20 gramos menos que han bajado con el peso que vamos a agradecer muchísimo van a continuar con su tacos ya sabéis que han adoptado un taco que agarra muy bien un taco de mega grip utilizan siempre lo que sería el viveran mega grip y es un taco en forma de pisada de cabra muy característico de la marca americana algo que nos ha llamado muchísimo la atención la distribución de los tacos es un poquito diferente y luego le han dado una zona cóncava todo lo que sería la suela y la media suela para tener un poquito más de estabilidad cuando pisemos la zapatilla va a abrir un poquito de la zona de atrás y nos va a ofrecer más estabilidad aún si cabe una speed watt aunque bueno todos sabemos que una speed watt 5 tiene mucha estabilidad pues bueno han querido mejorar lo que sería ese punto en speed watt 6 el agarre va a ser ya os digo impresionante y fenomenal está durando bastante esta speed watt 6 y va a continuar con los tacos de 5 milímetros o sea es una zapatilla vamos a poder utilizar tanto en zonas de barro en zonas de piedra zonas secas como tenemos aquí el levante vamos una todo terreno para cualquier tipo de superficie y os recordamos que es una zapatilla para larga distancia media distancia corta distancia pero lo que queréis sería la zapatilla más versátil de hoca si continuamos con la media suela bueno han adoptado un nuevo compuesto un compuesto que nos va a ofrecer lo que sería toda la amortiguación que siempre nos ha ofrecido hoca característica e inconfundible de la marca americana pero aparte de eso vamos a ver cómo nos va a costar un poquito más lo que sería doblar la zapatilla hoca ha querido que sea una zapatilla un poco más rápida dentro de que sea una berlina una zapatilla que sea cómoda para nosotros bueno pues para todos aquellos que le queréis meter caña a la montaña y a la zapatilla bueno le han dado un poquito más de reactividad todo lo que sería el upper ha cambiado ha cambiado muchísimo han utilizado lo que serían compuestos sintéticos y con termosellados para poder proteger sobre todo toda la zona delantera es hiper transpirable transpira muchísimo la zapatilla y evacúa de una forma perfecta lo que sería todo el sudor se ajusta muy bien al pie y os podemos corroborar que es una pasada como se ajusta el pie y luego nos da mucha seguridad y mucha estabilidad en la zona trasera pues bueno continúan subiendo lo que sería la zona del talón para poder proteger muy bien el tendón de aquiles dándole toda la estructura que necesitamos sobre todo cuando vayamos a bajar que no se nos mueva el pie y ya os digo que junto con la estructura que han dado en la zona de talón más la zona cóncava para poder expandir lo que sería la suela cuando pisamos bueno pues le han dado la verdad que una estabilidad inmejorable incorpora en esta versión en la versión número 6 un tirador es algo bastante cómodo para todos para ponernos las zapatillas y luego han rediseñado un poquito la lengüeta una lengüeta más bien minimalista cortita que no nos moleste nada que no sintamos nada pero que al mismo tiempo que se ajuste perfectamente a lo que es el tobillo y que no se mueva absolutamente nada a nosotros nos ha encantado la nueva versión era muy difícil mejorar la versión 5 porque es una de las zapatillas ya sabéis es uno de los iconos y una de las zapatillas más vistas en todo tipo de eventos de carreras y de entrenamientos pero bueno creemos que hoca lo ha hecho muy bien ha sabido superarse y bueno con esa bajada de peso que la verdad es que aunque sean 20 22 gramos se viene notando y sobre todo cuando vamos a hacer ultra distancia que cualquier gramo cuenta y bueno creemos que lo han mejorado muchísimo nos gusta mucho y luego un estilazo que tiene el speedguard 6 que te puedes morir chicos hasta aquí la review de speedguard 6 ya sabéis que aquí abajo tenéis un código descuento para toda nuestra web para la atmósfera sport no dejéis de seguirnos por favor para estar al día de todas las reviews de todas las novedades y todos los lanzamientos de las mejores marcas del mercado nos vemos pronto y y